¡Uuuuh! Es que ahora no sabemos de quién puede ser, pero tiene que ser de alguien aquí. Lo imagino, pero yo que... Pero no es mi coche, ¿no? O de negro y grande, no tiene piso. Quien es mi tutor. Quien es mi tutor . Tu no cuatro largas. Adiós. ¡Uuuh! Fue esta adión, Pues claro toуется, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!